Bueno chicos, muy bien la clase de hoy, pero recordad las tareas que hemos dicho de la página 112, ¿eh? El lunes nos vemos y que paséis un muy buen fin de semana. Venga. Adiós. Nos vemos. Y yo, que la puerta está bloqueada. Qué raro, la ventana está bloqueada. Y no hay nadie saliendo del instituto. Oye, ¿qué le pasa a la tele? Otra vez que si la abuela fuma porro, que no fuma. La abuela lee libros, igual que vosotros. Tenéis que leer, porque si no, os quedaréis aquí encerrados de por vida. Estáis en el almenara, totalmente encerrados. ¡No saldréis nunca! Este será vuestro final. Os vivaréis aquí encerrados para siempre. La puerta está abierta, ¿podemos escapar? Está muy encerrado, no podemos salir. Chicos, venid, hay otro mensaje en la tele. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos enteráis! Hay que usar las neuronas. Tenéis que desarrollar todos los conocimientos que habéis aprendido en todas las materias y las asignaturas. Todas las asignaturas son muy importantes. ¡Nunca saldréis de la almenara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La puerta está abierta! ¡Es por favor! ¡Por favor! ¿Dónde está todo el mundo? Si queréis salir de este instituto, tendréis que decirnos por lo menos dónde está la isla de Creta. Señalar la almenara. Enhorabuena, lo habéis acertado, sabéis dónde está la isla de Creta. ¡Venga, vamos, vámonos! ¡Corre! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me dirás? De aquí no sale nada de si me decía algo en esperanza. ¿Qué? No sabéis, no lo he enseñado. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? Venimos buscando a las tres damas, ¿sabéis quiénes son? ¿Las tres damas? Acá hay una niña muy educada, pero vamos, ¿cuántos son las damas? ¿Alguien conoce las tres damas? ¡Somos nosotras! Por favor, tenéis que ayudarnos a salir de aquí, somos encerradas y no sabemos cómo salir. No se preocupen, nosotras tenemos los instrumentos mágicos que ustedes pueden utilizar. Una vez se los prestamos al Príncipe Tamino y al Papagano, el pajarero. ¡Cuidado! ¡Suscríbete al Príncipe Tamino y al Príncipe Tamino y al Príncipe Tamino! ¡Suscríbete al Príncipe Tamino y al Príncipe Tamino! ¡Suscríbete al Príncipe Tamino! ¡Suscríbete al Príncipe Tamino y 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 al Príncipe Tamino. I don't think I'm ever leaving Hit me on the phone and I'll tell you where to meet me Singing my song to the whole world Singing, yeah Ay, you probably had to see it to believe it, yeah Can we get a change of pace? Just a little open space Now I see a brighter day A-O-A Okay, we in the sun Okay, we in the sun So hello, hello, hello Let's go, yeah Okay, we in the sun Okay, we in the sun Hello, 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 hello Okay, we in the sun Okay, we in the sun Hello, 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 hello Lo habéis conseguido Ya sabéis dónde tiene que salir el instituto Por allí se sale el instituto Silencio, por favor Buenas tardes Silencio Vamos a comenzar el acto de graduación De los alumnos de segundo de bachillerato De este curso académico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!